y dónde estaba la primera para que alguien te dio que estaba aquí en el lodo cabal venía por el canalito de agua ok con razón le vamos a le vamos a meter una mona por tu culpa una vez y pues ya él hola no he encontrado ninguna hora que está pasando angie que está pasando y con el gusto que no le ocurre tu almohada tu almohada ay ay ve a mi coche eso no es lo mío ay bueno lo va quedando lejano ay miren el tío fruta ya ha pasado varias veces por palos y ya está visto el palo de tirárselo para adelante eso es lo mío es que siempre fue mi si hay gente mi lugar favorito no buscar yo le he hecho ni y ahora ya faltaba ya solange faltaba es que está viva por no meterse al lodo de buscar ahí ahí a la primera lugar que tiene que buscar el lodo ya te dije donde menos te gusta donde te la van a poner no existe caso yo no las esconduras con los demás es el destino te llevo ahí ni una encontró y por no irse a meter al lodo va a creer en el lodo estaban las dos y por no ir a buscar yo de que no esté no 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 yo tampoco no está tan mal que diga ni bien ni mal como él me va a casar si es verdura y él no le gusta la verdura para ver que empezar que es pollo que se supone que trajeron los dos para no ya voy a ver que como yo de cualquiera ahora ya que estamos a mí sí me gusta No hubiéramos llevado para la casa, ¿verdad? Ah, pues, mana. Yo hubiéramos llevado para la casa. A mí me gusta el huaste para la casa. A la verdad a ti sí le gusta el huaste. No, mierda, después de la llena. Si hay más allá en la sema, güey, va a entrar como no le gusta a usted. A la verdad a ti le gusta el huaste. No, pero no está más, fíjese. Es que mi tía me dijo que así lo quería hacer. ¿Quién? Mi tía la distinta. Porque no está mal el huaste. Tiene buen sabor. ¿Qué es en el huaste? Ah. La horchata sabe bastante a morro, agárralo. Si, por eso dijimos que estaba buena, porque sabía a morro bastante. ¿Quién te andaba fregando? No sé, yo creo que, yo me imagino que había sido el diablo número uno. No, ¿quién sí me llegó para nadie? ¿Por qué? ¿De quién te llevaste un porrazo por gusto ahí? De la nagellia. Yo ahí estaba a la par y de repente me pegó. ¿Ves? Bessy, al diablo le pasó lo que le pasó a Toto con vos. ¿Por qué? Él estaba ahí parado y se llevó el gran porrazo a la nagellia y otro estaba molestando a la nagellia. Pero también porque vos me estabas... Igual la Jenny con la Diana. ¿No le estaba molestando yo? No. La Diana con la Jenny también. O Zappo creo también que me estaba molestando. Zappo, vos chistín. No fregué. Escuché la voz de, ay, Tico que me... Ay, Tico, el último. ¿Quieres relleno? Sí, yo te quiero una pesita. Atrás, en la cabezo le dio un bebé, Tico. ¿Quién? Yo te puedo apreciar cuando yo quiera. Bueno, Tico se lo dio Chugar, dijo y Tico era... No, y Chugar también se acercó porque yo le sentí a la nagellia. Pero a Chugar le sentí la panza. Sentí la panza. Solo tu panza, Chugar. ¿Qué es la panza? Me voy a operar, yo vi todo ese mente con mi pobre panza. Mira, todo esto te hace que volarme. Mira todo lo que come, hija. Todavía me pregunta. Todavía me pregunta por qué tiene gran panza, desgraciado. La decía Julio, le pudo al nagellia. No te enfermos usted, pues. Sí, pero no te vas a poner el agua. Ah, si no va a tortillas. Yo dos había visto, pues Chugar, el que tiene dos tortillas. Sí, yo como tortillas. Ese no me gusta a mí. Tiene sabor a, no sé, pero es muy fuerte el sabor. O sea, que no hay chile. ¿Cuál es el comida? A mí sí me gusta. Ahí va a ser comida. Sabor a... ¿De chile descompuesto? No, pero bueno. No, esa salsa no tanto. ¿De dónde la trajeron esa? Esa es para su. La venden. A mí no, esa no me gusta más. A mí sí, porque... Me gusta la alico normal, sí, algo más o menos. ¿Ese es para el comida? ¿Ese es para el comida? No, esa es regalía que vienen los otros chiles. Tenemos tres menos ya, cuatro menos. La Jocelyn, el pop, el popito y... Porque va a ir a cocinar allá, creo. No hay mucho arroz. Esa es la nieta. Así que cuatro menos, cuatro bajas. Ah, sí. Dos huevos, que es una proteína. Ya. Mejor de la lama. Ah, no. Mucha nos va a ir. ¿Eh? Lo chata le espera a veces. ¿Qué? ¿De dónde está? Sí, andas por suelego y los niños que no van a cocinar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Falta la... Lejandra. Ay, falta la lejida también. La lejida es la comida favorita de ella. Huevo en el guaste. qué poquito como elegida nunca lo probó el agua este cuántas veces en tu vida a probar la guaste elegida si lo conoces entonces a los huevos no le gusta la llama tiene sabor a cómo se llama el que la horchata amor amor un poquito no tanto pero un poquito y de un poquito de sabor a que ya había no la metieron la reflexión o la metió en el rey congeló y con la congelada pero como tú no era no rápida la gallina el huevo de la gallina de ya si tenía huevo así aguadito y en el deseo de que no lo comió cuando el cacarón no no tenía cacarón estaba guadito no me cacarón pero aguadito tela pues y así va así venía no sólo ahuyentan ya no lo matan como antes y la chara ya no todavía ni porque está toda panzona y anda peleando la desgraciada la isla y en la está como llama la americana buena bruta el que dijo que anda viendo si para el agua la chucha no se le da detalle y me fui detrás de y se van así que cuando cuando el niño había acercado la chaleza entonces se supone cuando tienen ya los que ponen activa el perrito y volviendo la sombrita negra ya va el bulto negro y no miraba que se movía ni nada entonces yo quizás muerto está y me agaché a agarrar no me da amor de chara le dije yo y lo toco y cuando toco lo toco bien suavecito que voy sintiendo está muerto y después lo tocó bien no joda le dio un casetín cochino es que el perro había tirado de tres a dos años el que debe morir gato también le llevan preso en el huachapán creo que fue pero que agarraron a un veterinario que había cocido al perro con cuerdas de guitarra y con gran veterinario primero que agarraron el veterinario que había hecho lo que pasa que al perro como que lo había rescatado el va pero como que tenían una herida y lo vean o sea lo cosió con cuerdas de guitarra entonces lo que hizo eso dicen que se infectó pero quiso hacer un bien entonces quizá no tenía los implementos y uso eso de bruto y el otro fauna de un perrito le iban a emputar la casi sirve en la mitad del pie porque era el puro hueso que tenía y se le había infectado y la señora no tenía unos alambres y eso amarrado que lo tenía y lo iban a emputar y emputaron a emputar es que ahora que te gustan cuando cuando te hacen enojarte en puta visitó la vamos a poner el combate para que ganes para que gane estos bichos porque ahí pasa es que no le gustó porque era pero no está tan mal para hacer el guacho no está mal que diga he probado probar el guache pero la yuana le hizo ricos ok